El tema para dedicarle también a Cris y a toda la banda de Tehuacán Vamos a bailar señoras y señores, ese tema es para todas las amigas Especialmente para las Lauritas, para su hermana de Cris, hasta Tehuacán Puebla Ángale Luisito, y que es el Peewee, el Peewee, los chicos láser Vámonos a bailar, venga a la guitarra y échale el sabor una Para el niño de los niños, siempre presente Venga a bailar, todo el mundo agarrando parejitas Venga a mozar, los chicos láser, mi amigo es chiquito Venga a mozar, así la mozada Venga a mozar, los chicos láser de mozón, la Laurita Ana, lo dice el chiquito Nuestra gana láser Venga los elementos láser, nacimos en la calle Nos conocimos Llegar el más raro,三 ¡Santa María, Chuyuca! ¡Santa María, Chuyuca! ¡Totos chicos, Sammy! ¡Venga para el pichote para... ¡Tagona, Chango! ¡Y la toca! ¡Y Limoncito! ¡Oye! ¡Romy Robs! ¡Oyecito! ¡Ese es un poco de Laurita! ¡Venga para el grupo! ¡Yo te quise Laurita! ¡Venga para Laurita! ¡Venga Laurita! ¡Haza de Huacán, Puebla! ¡Ese hombre! ¡Toca la de Cris! ¡Y si la banda de Tebacán! ¡Yo por ti! ¡Maniquiteros de AKGT! ¡Yo por ti! ¡Laurita! ¡Eres mi tesoro! ¡Laurita! ¡Por eso te imploro! ¡Así se llama la rama! ¡Vuelvas a mi lado, Laurita! ¡Venga con sabor para Yossi! ¡Aredondo! ¡Y la toca! ¡Qué bonita rola esta! ¡Conto del campo! ¡La banda Malandra! ¡Eso es el tránsito de los rojos! ¡Canto es el cubano pocoyor! ¡Venga para el mar! ¡Así que siempre contigo de corazón! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Solidados! ¡El movimiento TV! ¡Chao, chao! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Andale Laurita! ¡Mi hermosa San Miguel! ¡Chao, chao, chao! ¡Vale! ¡Chao, chao! ¡Vale con un tránsito de los rojos! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Vamos, chao! ¡Venga, Laurita! ¡Así! ¡Así las miraditas! ¡Vaya arenas! ¡Ya llegaron los pantalos por el verano! ¡Chao, chao! ¡Vala! ¡Lechoncito! ¡Todos vengas de chonaca! ¡Lechoncito! ¡Lechoncito! ¡Vaya arenas! Cuánto te extraño, nada para pibes, porque te lo chico nace de amor son Un saludo para César, la banda de Cotigán, Laurita, más luna, eres mi tecero Laurita, la descarga, la coro, Laurita, vuelvas a mil canales Laurita, el chiquito, porque te lo chico nace de amor son Un saludo para Luisito, el Tomás, el Perro, tu con el Emo, por Rayitos Vélez Caballero 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 Vamos a bailar para la banda, dice la Juanca El chico de la N, C, K, Juanca Lina de Mendoza, porque te cuente la gurita Hagan como ritas sonideras, cortancias de pibes y chicos nace Hoy era mozón, siempre Y el amigo Xavi, eh Toda la banda unida, el amor de su vida Hasta el cielo, la gurita Mi tesoro, ya se van a rotar, en su templo En el tema de la obra, vuelvas a mirar, no la gurita Porque no ¡Gracias! 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 La organización de MG7 ¡Vamos Chuki! ¡Venga Reina de tantas vaquis! ¡Vaya Pechos! ¡Vayone Sudo. Carlos! ¡Vaya! ¡Vaya Lurón! ¡Vaya Lurón! ¡Vaya Lurón! ¡Vaya Lurón! ¡Vamos Chuki! ¡Vamos Chuki! ¡Vamos Chカ! La emergencia es... ¡Saps! ¡Campagino! ¡Acá va la... ¡Saps! Señoras y señores, el tema del laurito para ustedes, continuamos hoy. ¡Jubio!